¡Eeeh! ¡Eeeh! ¿Qué? ¡Pasteo un vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio del ROCTURUSIA 2018! Y vamos a continuar con el Grupo E, Grupo E En el que hemos comenzado muy bien, tío, la verdad Confiamos en este grupo Y oye, me está devolviendo la confianza, sinceramente Estamos ahora mismo con 26 puntos Líderes a 5 de Tottenham, que segundo Y en la Champions, la verdad es que también vamos bien Hemos tenido un par de tropiezos, pero tropiezos con los que contábamos, ¿no?, en un principio Y que nos pueden... No nos van a afectar, realmente Yo creo que no nos van a afectar Para nada la clasificación final Así que nada, vamos a empezar el episodio, tenemos un partido Con el Arsenal y tenemos hoy El mes de diciembre ese de locura, ¿no?, que siempre tenemos Con muchísimos partidos de La Premier El primer partido es contra el Arsenal, ¿vale?, empezamos duro Empezamos muy duro, ¿no?, un rival Aquí... Muy duro, muy duro, tío, es que no hay más Uruguay, mira, Uruguay podría haber Llegado en el grupo de Uruguay Sí, podría haber llegado a Uruguay en el grupo de Uruguay No en el grupo de Brasil La verdad Arsenal Arsenal, de hecho, en el grupo de Uruguay Cogimos a Uruguay, ¿no? No sé, no lo recuerdo Partido contra el Arsenal Y tenemos ahora el parón, ¿vale? Otro parón más, el tercer parón Y último ya hasta marzo Y tenemos hoy también Carabao Cab Carabao Cab en la que, bueno, tenemos un pie en semi, ¿no? Después de que nos haya tocado los cuartos en caza y contra el equipo de segunda Pues ya me dirás Tenemos aquí los informes estos que... No los he mirado, la verdad No, no os voy a engañar, no los he mirado Tendría que haberlos mirado, sí, quizá, pero da igual Partido contra el Arsenal 5 puntos de ventaja de momento con el Tottenham Y intentar seguir aumentando su ventaja Ricardo Rodríguez jugará como central Por la lesión de Marquinhos No juega a Sar Que es el central No lo sé por qué, la verdad Y además a Ricardo Rodríguez Yo no le he visto las posiciones que pueda jugar de central Pero... Si el juego lo pone será por algo Coutinho marca en el 45 Y Alves en el 52 hace el segundo Vale, bien, pues ya está La conexión brasileña Nos va a llevar a una nueva victoria Ante uno de los equipos más gordos Hemos ganado ya al Liverpool Hemos ganado también al Chelsea Y acabamos de ganar al Arsenal Oye, ni tan mal, ¿no? Nos quedan el Tottenham y el United Que bueno... Será complicado, pero... Lo intentaremos, por supuesto Campbell 79 de media Y el resto que sigue por aquí entrenando Ahora cuando pase el parón Pondré de nuevo a los jugadores del equipo Y no a los del filial Pero bueno, hasta que llegue ese momento Seguiremos con estos Tenemos que hacer, creo Un entrenamiento más Antes de... Terminar el parón Y volver a la liga Y este último entrenamiento Es el que va a hacer... Es el último entrenamiento Que van a hacer estos jugadores del filial Vale, pues ya está Campbell que llegará a 80 de media algún día Y ahora pondré a los jugadores Que tengo que poner Gómez 62 Y Kranger 65 Seguramente ya Para el próximo episodio Ponga algunos jugadores Ya por el banquillo Del equipo suplente Vale, pues ya venga Vamos a continuar Ya en principio Toda la liga Con el Leicester Leicester al que ganamos En la Carabao Cup Y... Leicester que... Puede molestar, puede molestar Siempre molestar Leicester Recuperado Marquinhos Entiendo Porque el otro eran 4 meses Oferta de Gales Ni... Ni me voy a molestar en rechazarla Y Saka que quiere jugar Ya veremos Ya veremos Ya veremos Ya veremos Marquinhos que más o menos llega Y quiero ver el calendario Tenemos al Leicester Hay tiempo hasta ese partido Contra CSK Tenemos al Haderfield Y... El boro después Vale, pues venga Vamos con los titulares Por supuesto Y con Marquinhos Que bueno... Está... Está ahí más o menos... Va a jugar Va a jugar, vale No sé si jugará contra CSK Habrá que ver cómo llega Pero este partido sí Chilwell lesionado en el Leicester Y... Y nada Coutinho, vale Coutinho marca Y Firmino hace el segundo Bueno, bueno, bueno Parece que ya se han activado Los 3 de arriba, vale Bueno, Neymar se ha vuelto a apagar Ahora, no sé Pero... Ya... Ha tenido periodos de activación Ha tenido periodos de activación Neymar Y ahora Firmino y Coutinho están muy fuertes 0-3 1-3 lo marca Grey Doblete de Firmino Un gol de Coutinho Y 3 puntos más Que nos llevan a... A seguir a 5 como mínimo del Tottenhamer Oye, estamos bien, mira Estamos bien, Saez Estamos bien Vale, ya han vuelto aquí todos Y podemos poner a Zakaria, por ejemplo Que era uno de los señalados para entrenar Y... Hay otro más, creo Lo vamos a mirar ahora Eh... A Zakaria le vamos a meter este Y... ¿A quién más vamos a entrenar? Pues... Creo que estaba Sar, ¿no? O... Sí... No sé si estaba Sar, tío Creo que era... Creo que sí Creo que era Sar el que estaba entrenando Sad tiene 81 de potencial Vamos a entrenarlo Porque... Con las bajas en el centro de la defensa y tal Creo que vamos a necesitarlo bastante, eh Así que vamos a tenerlo bien de media 81 Creo que era el potencial de este jugador Así que lo entrenamos Y... Y... De hecho acaba de subir ya 79 Bien Vale Pues vamos a seguir con la Liga No, con la Liga no, con la Champions Tenemos ahora Champions Contra el CSK Nos quedan dos partidos De esta fase de grupos Los dos en casa Uno contra el CSK Otro contra el Monaco Y ganando ambos soy líder Bueno, de hecho No perdiendo Ninguno de los dos soy líder Bueno, no perdiendo ninguno de los dos No sabría deciros Bueno, eso... No lo sé, no lo sé Habría que... Habría que mirar resultados de otros partidos En caso de... De empatar ambos Pero vaya, confío en ganar al menos uno Y ganando uno Y no perdiendo el otro Lo tenemos hecho Vamos allá, Manchester City y CSK Con nuestro once titular Con Marquinhos, que no está mal No está mal Y... Con Firmino y Coutinho Están muy fuertes ahora Neymar en la Champions Coutinho Marca en el minuto uno Y... Nos acerca ya al liderato, eh Nos acerca claramente al liderato Marca el Monaco en su partido Contra el Anderlecht Y hay que echarle un ojo Hay que echarle un ojo también a ese partido Para ver cómo llegamos a última jornada Eh... Ha salido... Ricardo Rodríguez por Marquinhos Bueno... No está mal El Monaco que marca un segundo gol Coutinho también marca un segundo gol Y con esta victoria ya el CSK... Queda out El CSK ya no me puede alcanzar Creo que con esto Aseguramos la presencia en octavos Y habría que asegurar en la última jornada El liderato No sé si habéis visto la clasificación Pero estoy a 7 Sí, vale... Vale... Sí, no nos pongamos nerviosos Pero la realidad ahora mismo Es que estoy a 7 Vale... No hay que ponerse nervioso No hay que hacer nada Pero... Pero bueno... Es un dato, ¿no? Es un dato a tener en cuenta Jugamos contra Hadderfield y... Estoy por poner a los titulares, eh Uff... A ver... Contra el Monaco tienen que jugar los titulares Eh... Así que este partido lo tienen que jugar los suplentes Y si van a jugar los suplentes ahí, nada, nada Que jueguen los suplentes contra Hadderfield, ¿vale? Y ya está Y no nos complicamos Eh... No sé cómo va a ir No sé cómo va a ir el partido, ¿vale? No soy adivino Pero no es un partido fácil, eh... Es fuera Aunque el equipo suplente ha respondido en casa Ha respondido fuera Tenemos un buen equipo suplente Y tenemos a un buen Sakiri Tenemos a un buen Saka Que... Que lo hace muy bien, tío Lo hace muy bien Y podrían seguir haciéndolo bien, tío Sakiri marca Sakiri marca el 0-1 Tío, de verdad El equipo suplente es muy bueno ¿Qué haces, Lang? Lang, ¿qué haces? Lang, no entiendo qué haces Me gustaría saber qué haces, Lang ¿Vamos a ganar sin Lang? Pues ganamos sin Lang Vale, pues venga, Lang No lo has hecho mal Bueno, a ver si lo has hecho mal Pero no nos ha afectado mucho Victoria Frente al Huddersfield Fuera de casa Y con los suplentes Y seguimos sumando victorias En esta Premier Que está siendo nuestra, eh... Está siendo nuestra Vale, está siendo nuestra En este momento Yo no sé cómo... No sé cómo vamos a acabar Pero ahora mismo está siendo nuestra La realidad es esa, ¿vale? El siguiente rival Es el Boro Es la Carabao Cap Y es el paso previo a las semifinales O los cuartos Cuartos que no van a ser muy complicados Al menos no lo parecen Quiero mirar, eh... Quiero mirar los cuartos Sé que estaba Liverpool Sé que estaba Crystal Palace Pero no sabemos cuáles son los otros cuartos de final Y no sabemos qué equipo nos puede joder en semis, ¿no? O incluso en la final Y el equipo que nos puede joder Es el Southampton O el Everton Además el Crystal Palace y el Liverpool Evidentemente que ya conocíamos Pues Southampton o Everton Southampton o Everton Podría ganar cualquiera El Southampton parte con ventaja Y puede que haya ganado... No, gana el Everton Pues el Everton es el primer semifinalista Y no me gustaría cruzármelo De hecho, ¿sabéis a quién me gustaría cruzarme? Me gustaría cruzarme el Liverpool Porque veo más peligroso a Liverpool A partido único que a doble partido Sinceramente, sinceramente Creo que es más fácil eliminar al Liverpool a doble partido Que ganarle en una final Y más si me toca afuera Si me toca afuera en la final Chungo Sea el que sea Pero si es el Liverpool más Más que el Everton O que el Crystal Palace, evidentemente Bueno, vamos al partido contra el Boro Vamos a echarle un ojo al resto de resultados Porque en mi partido doy por hecho que lo vamos a ganar Es un equipo de segunda No jodas Y nada, vamos a echarle un ojo también al resto de partidos A ver quién se mete Y Neymar marca en el minuto 6 Vale El Liverpool marca, marca Salah Y evidentemente el Liverpool va a estar en semis Y la otra eliminatoria entiendo que va a ser el Crystal Palace Ha marcado Coutinho un doblete Estamos 3-0 El Liverpool que va ganando de 3 Downing marca el 3-1 Casemiro el 4-1 Casemiro, primer gol de Casemiro creo Creo que sí El Crystal Palace ha marcado Ha ganado Y el Liverpool también ha marcado otro gol más Y ha ganado 4-0 Pues ya tenemos los 4 semifinalistas Everton, Crystal Palace Liverpool y Manchester City Creo que es la segunda vez que llegamos a semifinales Las semifinales son a doble partido Y nos ha tocado el Liverpool Vale, creo que es lo mejor que nos podía tocar Sinceramente lo digo, eh Creo que es lo mejor que nos podía pasar Buah, además vamos a tener aquí en el mes de enero un triple enfrentamiento contra el Liverpool Menuda locura, eh Menuda locura que vamos a tener aquí en el mes de enero Creo que es lo mejor que nos podía pasar Porque si en la final nos toca fuera Al Liverpool no le habríamos ganado una final fuera ni de coña Pero a Everton o al Crystal Palace Podríamos llegar a ganársela Que igual no se la ganamos Si nos toca fuera Pero... Creo que tenemos alguna posibilidad más Vale, me gusta Me gusta que nos haya tocado el Liverpool Me gusta que nos haya tocado el Liverpool Ahora es cuando el Liverpool nos elimina ¿Vale? Ahora es cuando el Liverpool nos elimina Esperemos que no Esperemos que no, ¿vale? Esperemos que no, pero es lo que digo Prefiero verlo en semifinales A doble partido Que en la final Vamos contra... Contra nadie Vamos a ver un... La oferta de México que no voy a aceptar Y tampoco la de Gales Vale, pues nada, pues no... No hay nada Y tenemos ahora partido contra West Ham México fue el anterior grupo Y no llegó la oferta de México Así es el FIFA West Ham y United Vamos con los suplentes Porque después hay Champions Hay Champions Y es un partido muy duro Contra Monaco Pues... Sí, es duro Nos vale el empate para ser primeros Pero lo suyo es ganar Seguimos con los suplentes Estos suplentes que nos están dando mucho, ¿eh? Nos están dando muchísimo estos suplentes Se lesiona Adrián Minuto 1 de gravedad Y cambia al portero, tío Esto... Esto yo no sé si es la primera vez que lo vemos, ¿eh? Pero... Joder... Minuto 1, lesión grave del portero Y... cambio Hay veces que se lesiona de... De manera leve el portero Y no lo cambia, ¿eh? Esta vez ha sido grave y evidentemente si necesitaba cambio Ha marcado Saka Zakaria al 2 a 0 Y vamos a ganar al West Ham Vamos a sumar 3 puntos más Bien Bien, tío, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Tenemos ahora al Monaco en la Champions Y ya después del resto del mes es todo liga Y es todo locura Como decía antes, estamos con 10 puntos, uno más que el Monaco El empate nos vale para ser líderes Pero vamos a intentar ganar Como siempre Como siempre, ¿no? Intentar ganar es... Es evidente, ¿no? Todos los equipos tienen que intentar ganar todos sus partidos Y es lo que vamos a hacer nosotros Pero... Nosotros no solo lo vamos a intentar Sino que lo vamos a ganar Lo vamos a ganar Lo vamos a conseguir ¿Tenemos ahí mensajes importantes? No, evidentemente no No son mensajes importantes Nunca lo son Nunca lo son Y vamos Con el último partido de Neymar Tranquilízate que vas a jugar 93 en media ya Neymar Y... Y partido, partido contra el Monaco Champions En casa Último partido de la fase de grupos Sí, partido que nos va a llevar al liderato A no ser que hagamos una aliada histórica Si no hacemos ninguna aliada histórica Estaremos en octavos como primeros Marca Coutinho Tiene que meter el Monaco Dos Para que yo no sea primero Neymar falla un penalti Muy bien Lo que nos faltaba Lo que nos faltaba El 1-0 no... No es que sea un resultado muy... Muy amplio, ¿no? Coutinho cero, ¿veis? Ya esto sí Coutinho se ha animado, eh Coutinho se está animando Los últimos partidos Hace otro doblete ahora Y... Y bien, bien, bien Me gusta que se anime Coutinho 6 puntos saco al United Que tiene un partido más United al que nos enfrentamos ahora ya Prácticamente Tenemos ahora el Southampton Después el United otra vez Otra vez no El United que os estoy hoy diciendo No es otra vez Y después seguiremos con el Swansea Y... Después el Tottenham si no me equivoco Me conozco el calendario, tío Y... Burmout, Newcastle Crystal Palace Antes de acabar Tenemos ahora... Nos quedan... Aún... Siete partidos para acabar el mes Es una locura Esto es una locura Y esto... Esto... Nos puede dejar bien Nos puede dejar... Perfectos O... O nos puede hundir ¿Vale? Ahora mismo estamos bien De hecho, ahora mismo Yo diría que estamos en una situación perfecta Estamos en una situación perfecta Estamos en una situación perfecta Seis puntos por encima de United Que tiene un partido más Estamos en una situación muy buena Y con mucha ventaja Pero ahora este tramo que tenemos ahora De... De siete partidos en tan poco tiempo Nos puede dejar... O en la misma situación que estamos ahora Que es perfecto Nos puede dejar bien Que es primero Con algo de ventaja O nos puede hundir Que sería perder esa primera posición Que ahora mismo tenemos en Canadá Pero sobrada Veremos... Veremos como acaba el mes Ha lesionado Ricardo Rodríguez Ha marcado Sakiri de penalti Marca a Austin No, 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 no Eh, 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 eh ¿Qué es ese gol de Austin? ¿Qué es ese gol? Sakiri, Sakiri Y abre Jesús Vale Y abre Jesús ¿Sí? ¿Ya está? ¿Sí? Vale Vale Eh... Vale Joder, me ha puesto tenso, eh Me ha puesto nervioso ese gol de... 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 Nueve puntos Nueve puntos Y al derbi Llegamos al derbi Con nueve puntos de ventaja Casi nada Tres días de lesión Ricardo Rodríguez Vale, la lesión es una tontería Pero... Creo que va a ser lo suficiente Como para que no llegue al partido Contra el... Contra el Swansea Y mirad como están los defensas Porque con las lesiones de Duarte La lesión de Ricardo Rodríguez ahora Que ha tenido que salir también Marcelo Eh... Mirad como están los defensas No me gusta nada, eh Es que los defensas van a llegar En una pésima condición Uff, 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 uff Llegan mal Pero Sarno está mejor Sarno está mejor Es que Sarno está mejor Y no tengo más defensas Es que, tío, esto de las lesiones en defensa Nos han jodido mucho, eh Nos han jodido demasiado Vamos al derbi de Manchester Con una defensa Muy tocada Pero con un ataque Con un ataque En estado de gracia De verdad, Coutinho Está increíble También Firmino Y por supuesto Neymar Alves, que es el único Que se salvaba de la defensa Marca el primero Y selecciona Andrés Herrera Vale, ese gol de Alves Es oro No, ya no es tan oro Pogba empata No es tan oro ahora Marca Alexis No jodas, tío Se ha hundido el equipo En la segunda parte Se ha hundido el equipo En la segunda parte Sé que el gol de Pogba Ha sido la primera Lo vamos a perder, tío Vamos a perder Vamos a perder No, no vamos a perder No vamos a perder Marcelo en el 88 Salva el empate Y ya Ya iba a empezar a aplaudir A United, eh No había visto ese gol de Marcelo No sé, tío Daba por hecho como que habíamos perdido ya Pero no Hemos empatado Hemos empatado ahí al final Y eso es lo que iba a mirar yo ahora mismo Es que no hemos perdido Es que estábamos a tres partidos De cerrar la primera vuelta invicto Cuidado Cuidado con eso, ¿vale? Cuidado con eso Porque, oye, pues Puede ser un record Interesante, ¿no? Muy interesante Eh... Ha sido de locura eso, eh Ha sido de locura eso, tío Empate en el 88 de Marcelo, tío Goles de los dos laterales, tío Y mira que están bien los de arriba, eh Porque los de arriba están bastante bien ahora Pero no Han marcado los dos laterales, tío No me siento capaz Me dice Thiago Silva Es que no hay jugadores, tío Es que no hay defensas, tío No hay defensas No hay defensas, tío Va a jugar Sar Va a jugar Ricardo Rodríguez Y no sé a quién va a poner el juego ¿Vas a ponerme a Marquinhos? Y va a poner... Sí, cuidado He visto ahí a Marquinhos y a Thiago Silva Y ya estaba empezando yo aquí a... A ver algo raro Vale Eh... Thiago Silva, no, no me pongas a Thiago Silva, tío Voy a poner a Marquinhos yo manualmente Si Thiago Silva me dice que no puede No puede, tío Si me dice que no puede, no puede Marquinhos seguramente tampoco puede Pero como no me ha dicho nada, va a jugar Porque no tenemos otro defensa Swansea Swansea y la maldición de las defensas, tío Eh... Las lesiones en defensa que nos están llevando a situaciones límite Creo que sin las lesiones en defensa podríamos haber ganado a United No hemos ganado, hemos empatado al final Y no sigo malo, pero contra Swansea creo que no vamos a ganar, eh No veo, no veo, no veo al equipo para ganar este partido Sobre todo por la defensa, eh Sobre todo por la defensa El resto creo que está bien, pero la defensa no De momento no... No nos marcan gol, sí Nos marca gol Renato Sánchez Es que es decirlo Y marcar gol Si es que sabía que íbamos a perder Pues toma ahí Un aplauso para el Swansea Un aplauso para el Swansea Primer equipo que me gana El Swansea Que está luchando por el defensa o que? No, mira, está octavo Mira, está octavo Está octavo porque ha ganado Debería de estar Décimo... Décimo segundo Décimo segundo, sí Dudo décimo, ¿no? Sí Sí, eso Eso Vale, ya está El Swansea me gana por las lesiones en defensa Me ha ganado por las lesiones en defensa No tenemos una defensa en condiciones Las lesiones nos han matado Y... Y ya está, tío En algún momento nos íbamos a tener que dejar puntos En algún momento íbamos a perder Ha tocado ahora contra el Swansea Y con esta racha además de las lesiones en defensa Que... Que nos han dejado en la mierda Y... Y ya está, tío Pues es lo que ha tocado Entonces vamos ahora Siguiente rival A pensar en... En ganar A pensar en ganar Seguimos sacando nueve puntos a United Ya no Pero seguimos sacándonos La India De verdad, tío La India En serio En serio Bueno, United a 8, eh No es que haya recortado mucho No es que haya recortado mucho el Manchester United Que está a 8 Y jugamos contra la Tottenham, ¿vale? Eh... Vale Ya está todo el equipo bien Ya está todo el equipo bien Ya realmente Vamos bien, tío Vale, pues ahora el objetivo es No perder más partidos en la primera vuelta Quedan dos partidos Este contra el Tottenham Y el siguiente contra el Burmaud Que también será en casa Así que... Si no la liamos en este partido Seguramente Cerremos la primera vuelta con una sola derrota Y una derrota casi obligada Porque es que... El equipo estaba en las últimas Firmino marca el primero Firmino hace el primero en este partido Tan importante marca la mela El empate No me jodas No me jodas La mela Tiago Silva hace el segundo Vamos, tío Estamos haciendo una primera vuelta Perfecta casi, tío Casi perfecta, tío De verdad 45 puntos Y pueden ser 48 Y pueden ser 48, tío Vamos a por... La última victoria, tío De esta primera vuelta En ese partido que nos queda contra el Burmaud Vamos, 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 vamos Eh... Un mensaje Riesgo de perder un jugador Joel Campbell Vale, vamos a renovarlo Sé que esto no es importante Pero... A ver si empieza ahora con las tonterías Y... Dice que se quiere ir O lo que sea Y no, no queremos, vale No queremos Le voy a renovar Le voy a poner todo lo que pida Porque me da igual Me da igual, tío Solo quiero que no empieces ahora A decir que te vas a otro equipo El rol de este jugador es rotación Creo que es el que tiene No lo sé Yo no se lo he puesto Vamos a intentar firmarle 5 años Si no, pues lo que me diga Vale, acepta 5 años Venga, algo rápido, tío Algo rápido Que en este mes hay muchos partidos sin cláusula Venga, vamos Sin cláusula Venga, lo que sea, tío Eh... 120, venga, toma 120 Dos millones de prima Venga, y nos vamos Venga, adiós Nada, quiere prima de goles Venga, pues prima de goles también Crack Venga, ya, contento Sí, nos vamos Venga, adiós Vale, he renovado Joel Campbell Y seguimos... Seguimos a lo nuestro Eh... Si gano el siguiente partido Vale Afrontar la segunda vuelta con 8 puntos de ventaja es bueno Vale, es mejor afrontarla así que afrontarla tercero o cuarto Y lejos de la cabeza Pero... Esto no nos asegura nada El United ha empatado Sí, ha empatado con el Leicester Y si gano Me pongo a 10 Si gano puedo cerrar la primera vuelta a 10 puntos del segundo No estoy diciendo ninguna tontería, eh No estoy diciendo ninguna tontería, vuelvo a repetir Esto es... Muy bueno Y puede ser muy bueno de cara al futuro Vamos con los suplentes, vale El Burmout nos jodió en la ida Con ese empate Pero ahora en casa Deberíamos ganar Pongo los suplentes porque después en Newcastle ahí puede molestar bastante mal que a Ricardo Rodríguez Está jugando Thiago Silva por Duarte, que sigue lesionado Que algún día se recuperará Y de momento la victoria es nuestra con ese 1-0 de Ricardo Rodríguez Estamos luchando muy bien la liga Y estamos ganando la liga, estamos ganando la liga, tío 2-0 de Campbell Somos campeones de invierno Bueno, de hecho, creo que somos campeones de invierno desde hace bastante tiempo ya Y afrontamos la segunda vuelta con 10 puntos de ventaja No es ninguna tontería esta, eh 10 puntos de ventaja Con media liga ya jugada Vale, bien, vale, bien Muy bien, de hecho Vamos a mirar los números porque creo que solo han sido 3 empates Y una derrota Creo que solo han sido 3 empates y una derrota en toda la temporada Es que 3 empates y una derrota 3 empates y una derrota Y una empate y una derrota han sido hoy ¿Sabéis cuáles han sido los otros 2 empates? Los del Brighton y el Burmout de los 3 primeros partidos de liga Sí, así es, así es Una derrota ha sido contra Swansea Después el empate contra United Estos 2 partidos seguidos aquí en el mes de locura Pero es que los otros 2 empates son del mes de agosto Contra el Brighton y contra el Burmout, increíble Increíble, ¿verdad? Pues esa es la realidad Esa es la realidad Solo hemos empatado 3 partidos Los 3 fuera Y 2 de ellos contra Brighton y Burmout Hemos hecho una primera vuelta casi perfecta, ¿vale? Casi perfecta Y vamos a intentar que la segunda también lo sea Con este primer partido, ¿vale? Primer partido de la segunda vuelta Contra Newcastle, fuera de casa Y espero no comenzar Como la primera Espero comenzar con una victoria Eslimani Es-li-ma-ni 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 ¿Esto qué pasa? ¿Que es costumbre empezar la primera vuelta y la segunda mal? No, 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 no Neymar Empate Estábamos hablando aquí de que solo llevo 3 empates en toda la primera vuelta Y empieza la segunda vuelta con un empate Y dejando ya dos puntos que me ha recortado United Muy bien, perfecto Perfecto Newcastle Perfecto Crystal Palace Siguiente rival Siguiente y último Eh, sí Que el juego ahí quiere marcharse Ya lo veremos ahora Ahora, sí Estoy viendo ahí al Watford Si el Watford ya es en el mes de enero Que veremos en el siguiente episodio Crystal Palace Siguiente episodio que, por cierto No hemos visto aún El rival de octavo Lo vamos a ver ahora, ¿vale? Lo vamos a ver ahora Después del partido contra el Crystal Palace, ¿vale? Siguiente episodio que tendremos La semifinal de la Calabao Cup Tendremos ya el partido de ida De... Tendremos el partido de ida De... Eh... De la Champions De octavos de Champions Joder Y tendremos también el comienzo de la FA Cup Que habrá que ver Pues si nos toca en casa, si nos toca afuera Habrá que ver todo Townsend falla un penalti Segundo partido de la... De la segunda vuelta Y segundo partido fuera de casa Hemos empezado con un empate Vamos a ganar el primero Alves Alves marca Alves marca Un gol importante Loftus-Chick Loftus-Chick Marca el empate a uno No me jodas Roberto Firmino hace el segundo Y... Ahí segundo Se va a quedar, se va a quedar ahí Se va a quedar ahí, perfecto 1-2 Victoria Y primera victoria de la segunda vuelta, ¿vale? De momento un empate, una victoria En dos partidos fuera de casa Seguimos con 8 puntos Que parece que va a ser lo que... Lo que nos vamos a quedar de momento de ventaja 8 puntos Dos va a ser la ventaja que tengamos De cara al siguiente episodio Quedan dos Dos más el mundial Y... Y ya veremos Ya veremos Informe de filial Que sí, que lo veremos ahora Tío, ¿he recuperado quién? ¿Duarte? Ya era hora Ya era hora Lleva casi desde el principio de la temporada de lesionado Y vamos a ver ya Porque tendremos, efectivamente, rival en la FA Cup El Everton en casa Vale Vale, nos vamos a quitar el Everton de en medio Bien Me parece bien Me parece bien Me parece bien Prefiero que si me toco en casa Prefiero, si me toco en casa Que sea contra un equipo de Premier Y así me lo quito del medio Y si me tiene que tocar fuera Pues que sea contra un equipo de segunda Que va a haber equipos de segunda, seguro Va a haber equipos de segunda Y no pocos, ¿eh? Va a haber muchos equipos de segunda La siguiente ronda Tenemos también En el siguiente episodio Semifinales de la FA Cup Contra el Liverpool Y octavos de Champions Contra el Hoffenheim No entiendo esto ¿Qué hace Hoffenheim aquí? Hemos visto también hacerse calle al Nápoles Vamos a ver la Champions Vamos a ver rápidamente la Champions ¿Vale? Y con esto cerramos el episodio de hoy Un poco sorprendente, ¿no? Estos octavos de Champions Vale, Barça y Dortmund Lo normal Bueno, lo normal Queda el Liverpool fuera Que va a la Europa League Atlético de Madrid y Chelsea Vale Bayern Manchester United A ver, me podría haber tocado el Dortmund Que habría sido más difícil El United no me podía tocar Me ha tocado el Hoffenheim Ha pasado la Juve y ha pasado el Hoffenheim Como segundo Me podría haber tocado el Besiktas Tampoco un rival muy duro Me podría haber tocado el PSG Que ha quedado por debajo del Sevilla No me preguntéis por qué Vale, el PSG sí que me ha quitado uno gordísimo Podría haberme tocado el CSKA Y el Madrid Bueno, 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 bueno Hay que decir que he tenido suerte Dormund Madrid PSG Y me ha tocado el Hoffenheim Vale, también había equipos flojos El Hoffenheim El CSKA El Besiktas Estaba más o menos 50-50 De hecho, creo que es 50-50 clavado Porque hay dos equipos ingleses Por tanto, me podían tocar Seis equipos ¿No? Seis equipos, sí Sí, creo que sí No lo sé Da igual Hemos tenido suerte, nos ha tocado el Hoffenheim Creo que estaremos en cuartos de Champions Pero hasta no jugarlo No podemos decir nada Espero que os haya gustado este episodio Vale, sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós